El pasado 19 de abril, una fiesta en el municipio de Minatitlán, Veracruz, se convirtió en una noche de terror para decenas de familias, luego de que un comando armado ingresó a la palapa donde se llevaba a cabo el convivio y terminó con la vida de 13 personas, entre ellas un niño de un año. Según el relato de testigos, aproximadamente a las 21 horas, por lo menos tres sujetos interrumpieron en el recinto denominado Los Potros, ubicado en la colonia obrera. Hombres y mujeres que se hallaban en el lugar comenzaron a buscar refugio para evitar que las balas, provenientes de armas largas, les arrancaran la vida. Tras la masacre que ha consternado a todo el país, el gobernador Cuitláhuac García pidió el apoyo de las fuerzas federales de seguridad que se desplegaron en la región sur de Veracruz. A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador externó su pesar por los hechos sucedidos y se comprometió a serenar México. Con información de Elisa Veda Viña y Guadalupe Vallejo Mora, Notimex.